Les cantaré el té corrido Que todos lo saben bien De este caballo ligero Que ya les ganó otra vez El cementado o conejo De este rancho San Andrés El cementado o conejo Las carreras que ha ganado A esa famosa Tania Y ese director mentado También se llevó al rabón Y otros que no he mencionado Que nunca les dice nada Ni se la anda recargando Señor, ese caballo Que ahorita ya está ganando Es un hombre verdadero Nativo de San Fernando El conejo anda bien puesto Y se los puedo asegurar Aunque andan unos rivales Que ya lo quieren retar El conejo es muy ligero Y no le podrán ganar También tiene otros caballos Por si lo quieren retar En el rancho San Andrés Ahí los podrán encontrar La paulina La paulina y el chaparro El andillo y otros tres más Él nunca les dice nada Ni se la anda recargando El dueño de este caballo Que ahorita ya anda ganando Es un hombre verdadero Nativo de San Fernando Gracias por ver el video Gracias por憲ir Y ya está Y ya está ен